y y buenísimas a todos bueno 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 chicos Entonces no lo estamos, estamos en, estamos en The Lover Simulator, bueno, bueno, y, que hemos, y bueno, y que se trata de este juego? Eh, significa que tenemos, que tenemos, y bueno, y tenemos, cositas. Bueno, 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 tenemos unos códigos, entonces, y para comenzar, quería decirles que, que se suscriban, y que me sigan en el contacto, no hablo esto en los vídeos, así que pueden aparecer en mis vídeos. Bueno, comencemos. ¿Cómo se ponen, cómo se ponen los códigos? Los códigos se ponen, déjame salirme afuera, bien. ¿Cómo se ponen los códigos? Los códigos se ponen, en el tocas en el menu, y después el CODS. Ahora les digo, el código. ¿Cómo se ponen los códigos? Primer código, ROBLEROM. Bueno, ¿qué nos dará este? Nos dará, plata, vale. Plata, como pueden ver acá. A ver, plata ahí. Y bueno, comenzamos en, a ver, comenzamos en, a ver, comenzamos en 3, 2, 1. Y a ver, a ver. Voy a dar en 3, 2, 1. Nos da 5,000 plata. Bueno, vamos a el siguiente. Otro código. Otro código. Chef Flaps. Bueno, ¿qué nos dará este? Como nos dio el, en, esto. No va a dar, creo que, ni tengo idea. Así que le damos en 3, 2, 1. Y. Nos dio 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, vamos al siguiente código. Vamos a ir al siguiente código, ahí les digo. Siguiente código Kanshi Bueno, que nos dará Ese, como nos dio el otro Creo que nos dará Más dinerita, así que le damos En 3 2 1 Le dio 1.3k Así que Vamos Siguiente código Otro código Ruso Ruso, ok, rusoplace Bueno, este código Nos dará como el otro Que nos dio Así que le damos En 3 2 1 Y ahí 1.5k 5k Bueno Vamos Vamos al Último código Esto siempre aparece Al final del video Este código Que se llama Release Release Bueno, último código Release Este siempre nos hace Al final de todos mis videos Vale De todos mis videos de códigos Así que Le damos en 3 2 1 1 Y otro Y después hay Moneditas Eso es todo O si Bueno Gente Eso es todo Bueno Si quieren ver Más videitos Todos los días Tienen que suscribirse Y darle like En donde está Acá Miren Les voy a enseñar Suscríbanse Del like Y bueno Gente Nos vemos En el directo Con mi primo Adiós Mueo Música 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 ¡Gracias!